Hola pixelómonos del planeta tierra, bienvenidos a una edición más de pixelazos.com y bueno pues en esta ocasión vamos a platicar sobre un producto muy económico que encuentras siempre en las tiendas de autoservicios que tienen que ver sobre todo con la higiene personal así es, es un rastrillo de la marca Ecuate, si se pronuncia bien Ecuate así está escrito y bueno pues es un paquete con 6, miren, con 6 rastrillos de 2 hojas, o sea de 2 navajas digamos si bien es un producto muy barato, voy a decir su precio porque es lo que a mi me costó lo que yo pagué por él, 12 pesos con 50 centavos eso fue lo que yo pagué por este producto, la verdad es increíblemente barato yo pienso que ni la impresión de la bolsa es el costo de este producto sin embargo, bueno pues desafortunadamente para quienes tenemos un poco de problemas digamos con la barba no es un producto que dé resultado honestamente y lo vamos a comprobar vamos a abrirlo ahí estoy sacando uno de los rastrillos, vienen con una cubierta miren la sencillez del producto bueno, me voy a acercar un poquito a la cámara para que veamos la eficiencia del producto yo ahorita ya tengo una barba de una mañana dicen ustedes, bueno pues no es mucho, no, no llevo ni un día digamos pero pues ya empiezo a notárseme que la barba se está empezando a tupir entonces algo como esto debería de dar muy buen resultado, ¿estamos de acuerdo? yo normalmente me rasuro con una crema de afeitar pero bueno, a manera de ver si efectivamente da resultado o no este producto vamos a hacerlo así en seco, ¿vale? aprieten los dientes porque esto puede doler un poco parece que está dando un poco de resultado pues sí, parece que rasuro bien creo que sería interesante volver a probar este rastrillo el día de mañana y ver si cuando la barba esté mucho más tupida da el mismo resultado el día de mañana lo voy a volver a probar y vamos a ver qué resulta con este video y con esta experiencia con este producto o servicio hola, pues como pueden ver ya me creció un poquito la barba y vamos a hacer la prueba con el rastrillo que bueno, obviamente originalmente había utilizado me voy a acercar un poco a la cámara para que vean que efectivamente pues ya está crecidona la barba me dejé digamos el área de la barba de candado para que veamos la diferencia de una área que pues no está muy tupida y de una área que ya está un poquito más tupidona entonces voy a darle aquí un poquito de fuerza, digamos un poquito de filo ahora viene lo bueno ahora sí, aprieten los dientes pues señoras y señores aquí ya definitivamente no acabo de comprobar que los rastrillos repito, desechables no tienen tan buena calidad como esperaríamos dicen ustedes, bueno pues en seco está medio difícil tienen toda la razón pero después les voy a enseñar un par de videos de unos rastrillos que incluso en seco dices, uárale nada más, obviamente el precio y la calidad son muy diferentes pero bueno el día de hoy presentamos este producto este producto y aquí lo tenemos mi conclusión es que está bien como para cuando andas de viaje de urgencia y no traes más de un día de barba y que bueno te puede dar buen resultado pero ya después de un día de barba definitivamente esto no es recomendable si es muy económico no lo discuto pero definitivamente su vida útil es es prácticamente una rasurada siempre y cuando esté cortita cortita muy muy cortita señores y señores esto fue Pixeles.com testeando productos y servicios para ayudar al mundo a tomar mejores decisiones de compra si tú has tenido una experiencia con este producto déjanos los comentarios aquí abajo aquí mira ahí mero y ayuda al mundo a tomar mejores decisiones de compra gracias y hasta la próxima